En este video ustedes van a aprender cómo añadir páginas nuevas a su página web en GroovePages. Y mis amigos, si ustedes todavía no tienen su cuenta gratis de GroovePages, en la descripción del video está el link donde lo llevará a la página principal de GrooveCM, donde ustedes se pueden registrar completamente gratis y recibir su página de GroovePages completamente gratis. Pero bueno, mis amigos, comenzamos con el entrenamiento. Ahora les voy a enseñar a ustedes cómo añadir una página adicional a su website de GroovePages. En este caso estamos usando el mismo ejemplo que la página del barbero, en la cual lo que vamos a hacer, vamos a hacer una página para que la gente pueda hacer la cita. Y ustedes van a ver cómo la vamos a unir la página principal con la página para hacer cita. Lo primero que uno tiene que hacer es irse a la mano izquierda y donde mira aquí donde dice Pages, que son páginas, usted presiona ahí y aquí le da la opción de añadir más páginas. En este caso solamente tenemos una página que es la página de la casa, que es la home, que es la página principal. Arribita está el signo de más y usted presiona ahí y aquí le da la opción a usted de escoger cualquiera de estas selecciones que usted quiera acá y usted puede usar de acuerdo a su necesidad. En este caso nos vamos a mantener siempre con la base gratis. Y aquí yo miré una página que era para hacer cita. Aquí está Barbershop Booking. Presionamos Select y esperamos que la página se instale. Bueno, ahora que ya tenemos la página instalada, todo lo que ustedes tienen que hacer es prácticamente editar la página de acuerdo a lo que ustedes quieren hacer, así como hicimos en la primera parte. Ahora lo importante es lo siguiente. Vamos a unir esta página. Esta es la página para hacer cita. Hay una aplicación que se llama Calendry, creo que se llama, en la cual usted la puede integrar con Group Pages, en la cual esa es una aplicación para hacer cita. Eventualmente Group va a tener su propia aplicación, pero actualmente usted la puede sincronizar con esa aplicación Calendry o otras aplicaciones que ofrezcan este servicio. Ya supongamos que ya la página está lista, que ya todo está sincronizado. Todo lo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la página principal. De vuelta, presionamos Pages. Nos vamos a la primera página y aquí ustedes están viendo donde dice hacer cita. Si ustedes presionan el botón de hacer cita, aquí le da la configuración. Siempre miren que diga botón, ok? Presionan configurar y aquí se la palabra cita, que es lo que estamos viendo acá. Y aquí abajito le dice link to, que unirla con. Entonces aquí vamos a usar la opción de una página y después vamos a buscar. Aquí dice select, presiona donde dice y ahí está la página número 2, que esa es la página en la cual acabamos de instalar. Voy a volver a regresar a ver porque quiere señalarle una cosa adicional. Aquí entra la página que acabamos de instalar. Volvemos a apretar acá y ustedes miran acá estos tres puntitos. Si usted presiona ahí, aquí le da la oportunidad a usted a cambiarle el nombre a la página para que se mire bien en las redes sociales. Por ejemplo, vamos a poner acá el rename y en vez que diga página 2, va a decir hacer cita, hacer cita y presionamos la flechita acá. Y ese se va a llamar ahora, la página se va a llamar hacer cita. Volvemos otra vez a la página principal. Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a configurar. Vamos a irnos abajo aquí donde dice link to y vamos a hacer que se vaya a esta página que te lleve a otra página. Si quiere que te lleve a otro lugar o a otra página que tú tengas en otra plataforma, tú también puedes hacer eso usando el URL, pero en este caso vamos a hacer que te lleve a una página y vamos a seleccionar la página que acabamos de editar que dice aquí, hacer cita. Entonces esta página, cada vez que alguien presione clic, lo va a llevar directamente a la página para hacer cita. Y todo lo que tiene que hacer es poner update y eso es prácticamente todo. Y así mismo funciona para crear otras páginas dentro de la plataforma de GroupPages en los websites que uno está creando. Y mis amigos, las páginas que se van creando, como les dije al comienzo, usted mismo la puede ir editando de acuerdo a su necesidad, a los colores que de acuerdo a su brand o a su marca. Y mis amigos, el proceso es prácticamente el mismo. Esas páginas se van uniendo con lo que usted quiera unir a esas páginas adicionales que en la cual usted está instalando. Y mis amigos, si han mirado valor en este video, por favor denle un like y compártela con sus amistades o personas que se puedan beneficiar de esta información. Pero bueno, mis amigos, gracias por su apoyo y nos miramos en el siguiente video. Y que Dios me los bendiga.